Bueno, nos acompaña el pastor, ingeniero, también ex candidato a la presidencia y digamos el líder del partido, generación de servidores, comunicador, muy conocido comunicador, ha estado, qué decir, en rumba, en el rumbo de la mañana, que habría, que habría ahí con sus comentarios certeros, oye, me he hecho pas, dos horas ahí, fajado, el solo ahí, sin chistar. Y además estuvo, por supuesto, ese gran staff de la Z101, don Carlos Peña, ¿cómo le va? Bueno, un placer, un honor estar aquí con ustedes, saludarles, saludar a esa audiencia y bueno, lo que les decía fuera del aire, felicitarlos por el trabajo que están haciendo, motivarlos a que continúen haciendo este trabajo de ejercicio periodístico, comunicacional, responsable, que con el transcurrir del tiempo irá escaseando. Así que mientras escasea, ustedes van a tener mucho más espacio, producto de esa escasez que habrá de comunicadores objetivos. Por un lado es una pena, pero por el otro es cierto. Por eso quizá la gente nos está consumiendo. Algo tenemos, parece que algo tenemos, José Maracayo. Ingeniero, vamos a hablar sobre el acto, la firma del libro patriótico, una ley para salvar a República Dominicana de extranjeros ilegales. Cuéntenos sobre eso. Bueno, esta es la última alternativa democrática y pacífica que República Dominicana tiene para resolver el problema de la inmigración ilegal en República Dominicana. Después de este intento es impredecible lo que pueda ocurrir. ¿Y por qué es la última alternativa democrática? Bueno, porque es un proceso constitucional que estamos realizando. Estamos amparándonos en la figura que creó la Constitución del año 2010, que es la figura de la iniciativa legislativa popular. Hay iniciativas legislativas que le corresponden a otros órganos. ¿Qué es una iniciativa legislativa? Es el derecho que tienen órganos o personas a presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República. Antes de la Constitución del 2010, este derecho solo lo tenían los senadores, los diputados, el presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en materia de justicia y la Junta Central Electoral en materia electoral. A partir de la introducción de esta figura de la iniciativa legislativa popular, se le da ese derecho también al pueblo dominicano. El pueblo dominicano ahora puede ir de manera directa y también presentar un proyecto de ley. Solo basta que se reúne el 2% de las firmas del padrón de electores que participó en las últimas elecciones. En este caso, ese 2% ronda las 200.000 firmas, más o menos. Entonces, ayer inició, ayer domingo, el domingo 17, inició la recolección de estas firmas y lo hicimos en las 32 provincias de manera simultánea, en los parques central del municipio cabecera de cada provincia. Y para el Gran Santo Domingo estuvimos aquí en la Puerta del Conde, donde cientos de personas, sino miles, acudieron, gracias a Dios, el día de ayer. También plasmaron sus firmas, diciéndonos, queremos que se resuelva esta problemática migratoria. ¿Qué contiene el proyecto de ley? Que dicho sea de paso, y lo doy acá como primicia, es la primera iniciativa legislativa popular que se introduce en República Dominicana en toda su historia. 14 años después. Y nunca se había usado ese derecho. Esta es la primera ocasión que usamos los dominicanos este derecho a la iniciativa legislativa popular. Y qué bueno, qué bueno que sea con un tema patriótico. Qué bueno que sea para restaurar otra vez la República y sacar de nuestro territorio a todos los ilegales. ¿Qué contiene esta ley? Esta ley contiene cláusulas muy radicales. Por eso decimos que es la última alternativa democrática para poder resolver este problema. Primero, se establece que en República Dominicana la relación o distribución en materia laboral no será 80-20 como la conocemos. 80% los dominicanos y 20% los extranjeros no. Ahora será 90-10 según esta ley. Pero de ese 10% que los extranjeros tendrán derecho a tener empleo en República Dominicana, ninguna nacionalidad podrá tener más del 1% en esa participación. O sea, si usted tiene una empresa con 100 empleados, tiene derecho a tener 10 empleados extranjeros. Pero de esos 10 empleados extranjeros, no puede tener más de un empleado de una misma nacionalidad. No puede tener dos chinos, no puede tener dos japoneses, no puede tener dos coreanos, dos alemanes, ni puede tener dos haitianos. No, no puede tenerlo. Tiene que tener un 1% solamente. Pero también en esa ley se establece que ninguna ciudadanía extranjera podrá poseer más del 1% del terreno o de los kilómetros cuadrados de un municipio determinado. O sea, ninguna nacionalidad extranjera. También establece que ninguna nacionalidad extranjera podrá poseer más del 1% de las viviendas de un municipio. Así de simple. Se establece que ninguna nacionalidad extranjera puede hacer manifestaciones públicas en República Dominicana para exigir derechos de minorías. Se establece este proyecto de ley que ya está introducido en el Congreso, porque son unos pasos previos que la ley de iniciativa legislativa, que se hizo una ley adjetiva para eso, establece. Nosotros contemplamos que en República Dominicana ninguna nacionalidad extranjera puede, si está ilegal, enviar dinero fuera del país ni recibir dinero de otros países aquí a República Dominicana. También se ha contemplado que no puede tener, como ya dijimos, en el tema del visado, ninguna nacionalidad extranjera puede recibir en cantidad de visas más del 10% de las visas que se entregaron total en el año pasado. Para evitar lo que pasó el año pasado. El año pasado se entregaron casi 100 mil visas a ciudadanos del vecino país. Eso tiene una excepción para los que vengan en calidad de turistas, que recibirán un visado especial y quienes lo reciban en calidad de turista serán responsables de garantizar que al terminar su tiempo turístico en el país, ellos van a regresar. Estamos estableciendo en esta ley que no se podrá hablar creol en público a menos que haya un traductor oficial dominicano que avale que se está haciendo ese trabajo. Lo que estamos haciendo con esto es blindándonos como país para que la gente que no está legal en nuestro territorio se vaya y para impedir que regresen. Porque el tema ya no es solo el caso de los vecinos de República Dominicana, no. Es un tema que ya está tocando puntos asiáticos. Aquí hay una alianza peligrosa que yo quiero compartírsela a ustedes y es la alianza chino-haitiana. Cuando ustedes van a los establecimientos chinos en República Dominicana, la mayoría de sus empleados hoy son nacionales haitianos. La mayoría. Entonces nunca en la historia, en 180 años de historia, habíamos visto una alianza del pueblo haitiano con una potencia económica como es China a lo interno de República Dominicana. Ya el resentimiento haitiano encontró un apoyo o, como decimos en la calle, un vaqueo económico en una estructura económicamente fuerte como es la estructura china que está ya asentada en República Dominicana. Investiguen quiénes han comprado la mayoría de las tiendas de la legendaria y tradicional Avenida Duarte aquí en la capital. La mayoría son chinos, pero vayan y evalúen quiénes son sus empleados. Son los haitianos. Tenemos ya la hostilidad de un pueblo que históricamente no nos ve con buenos ojos como es el pueblo haitiano, junto y de la mano con el poder económico de la comunidad china que está desplazando a los dominicanos. Esta no es una ley racista, no es una ley discriminatoria ni excluyente. Es una ley patriótica y nacionalista a la que invitamos a todos los dominicanos a firmar. Ya creamos, ayer mismo se puso a circular el portal virtual para que de manera virtual la gente firme y es www.firmaporlapatriard.com. Ahí esperamos que toda esta amplísima audiencia de ustedes también firmen por la patria. ¿No cree usted que están pidiendo muchas cosas como para que sean aprobadas esto? O sea, creo que aquí al introducir esto al Congreso Nacional pueden tener toda la excusa del mundo para dilatar esto porque son demasiados cambios radicales que están poniendo. Bueno, es que hemos llegado al extremo, José. O sea, ya la solución cuando tienes un cáncer lamentablemente es erradicarlo y para erradicarlo ya ustedes saben los procedimientos dolorosos a los que los organismos son sometidos. No tenemos otra alternativa. Por eso decidimos el camino de la iniciativa legislativa popular. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un proyecto de ley sometido por un diputado, un senador y una iniciativa legislativa popular que la Constitución y la ley ordena que ese proyecto de ley debe ser conocido de manera prioritaria? O sea, cuando ese proyecto llega con esas 200.000 firmas de ciudadanos, el Congreso, ambas cámaras, debe colocar ese proyecto de ley en la agenda prioritaria. Ocupa el primer lugar en la próxima sesión que se vaya a realizar en las cámaras legislativas para que no duerma el sueño eterno que es parte de tu preocupación. Muy bien. ¿Qué garantías pueden tener ustedes al introducir este proyecto de ley a un Congreso que está dominado enteramente por el partido de gobierno? ¿Qué esperanza tienen ustedes que esto realmente prospere? Mire, algunos diputados se han acercado a nosotros y nos han dicho, pero ingeniero, ¿por qué no me entregó esa ley? Y yo lo hubiera introducido con mucho gusto. O sea, porque al margen de las particularidades partidarias, ahí hay ciudadanos dominicanos. Ahí hay dominicanos que están viendo lo que pasó en Constanza ahora. Como un ciudadano haitiano, pues malogró a una dominicana. Y como está pasando permanentemente, como estamos perdiendo zonas. Hay zonas que hoy están en República Dominicana, pero en términos demográficos ya le pertenecen a Haití. Y le hablo, por ejemplo, del hoyo de Friusa, donde hemos estado. Ahí si usted pone un negocio y usted no habla creol, usted no va a vender en ese negocio. Porque no tendrá clientes en español que vayan a consumir su producto. Y nosotros que nos ha tocado recorrer el país, no sé cuántas veces ya, tenemos localidades en las cuales el creol se habla más que el idioma español. Eso es inaceptable. Que usted está apelando al sentimiento patriótico de esos diputados que pueden desobedecer una línea de arriba por esa sensibilidad social que tienen con su nacionalidad. Sin lugar a dudas, José. Ya ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, el tema del aborto. El jefe, el amo del régimen, está comprometido con que el aborto se apruebe y se incluya en el Código Penal. De hecho, él no ha permitido que el Código Penal se apruebe porque no se le ha complacido y ha hecho las bembitas que los niños ricos hacen cuando no se le complace. Y no ha permitido que el Código Penal sea aprobado porque sus propios legisladores no quieren aprobar el aborto, legalizarlo en el Código Penal. Entonces, ahí ha habido una decisión entre lo que yo personalmente creo, lo que mi familia me ha enseñado, lo que mi sociedad me ha enseñado, que es a respetar la vida, o complacer al amo del régimen que en tres años se va y ya pasa la historia como un traidor y un cobarde más de los tantos que hemos tenido. Entonces, yo creo que esos legisladores, cuando se le ponga ese proyecto en la mano, van a ser tocado por el sentimiento patriótico y nacionalista porque nosotros no tenemos donde más irnos. Y la mayoría de esos muchachos que están ahí, y se lo digo porque estuve ahí también, son gente que vienen de comunidades humildes. Son personas que incluso algunos de ellos, cuando terminen su gestión, no tendrán dinero para poder vivir la vida que se están dando en este momento porque gastan en sus pueblos hasta más de lo que reciben. Por eso yo no me enfoco en ellos. Creo que el sentimiento patriótico los va a tocar, además de que haremos un contacto personal, individual con cada uno de ellos. Y voy a revelar acá, aparte de la estrategia, nosotros vamos a hacer concentraciones frente a las casas de cada senador y de cada diputado. Eso está muy bien. Una vez tengamos las 200.000 firmas, vamos a ir con una cantidad importante de ciudadanos con previo aviso e información a ellos para que no sientan que estamos asaltando su vida privada. Llamaremos al senador de tal provincia. Senador, mire, el sábado que viene habrá 2.000 personas frente a su casa que vamos a llevarle el proyecto de manera individual, personal, para que usted se pronuncie. Y lo mismo haremos con los senadores. Una manera de comprometerlo, de importantizarlo, sobre un tema que es, como decía Shakespeare en Hamlet, to be or not to be. Es un tema de ser o no ser. Es un tema de existir o no existir. Es un tema de salvar la patria y es lo que buscamos con esta iniciativa. Con la parte del 80-20 que ustedes lo quieren llevar a un 90-10, ¿usted no cree que es mejor tratar de algún dispositivo en ese proyecto de ley que trate de garantizar que se cumpla realmente con un régimen de consecuencias el 80-20 en vez de proponer, no, vamos a cambiarlo a 90-10? Porque igual el 80-20 no se está cumpliendo. O sea, igual no va a cumplir el 90-10. Bueno, hay sanciones muy severas para los que incumplan con ese 90-10. Aquí en este proyecto de ley. Correcto. Hay sanciones muy severas. Por ejemplo, los que incumplan con ese proyecto de ley serán tipificados como traidores a la patria. Y un traidor a la patria, pues el Código Penal lo condena hasta el destierro. Hasta el destierro. Además de cárcel y sanciones económicas, la posibilidad de ser desterrado y que no sea ya más dominicano quien haga eso. Lo mismo estamos planteando para quienes sean sorprendidos transportando indocumentados. ¿Ustedes no se han dado cuenta que aquí constantemente se sorprende se atrapa a un autobús con indocumentados, con ilegales? ¿Y ustedes han escuchado una sanción a una de esas empresas de transporte? No. ¿Nunca? Yo recuerdo una de Caribe Tour que eso queda en el olvido. No, ni siquiera mencionan el nombre de las empresas. Entonces esas personas perderán la licencia, el chofer que la conduzca, la empresa que tiene propietaria del autobús perderá la licencia y la ruta para operar en ese tipo de servicio. Porque es que hay un bien mayor. Y decía José de San Martín, miren, cuando la patria está en peligro, lo único que no está permitido hacer es quedarse de brazos cruzados. Después todo, absolutamente todo está permitido cuando la patria está en riesgo. Y es lo que nosotros, a través de este proyecto de ley, por la vía democrática, queremos hacer. ¿Ustedes sabían que si nosotros llamamos ahora a armar un ejército de dominicanos civiles, armados, con armas legales y de cualquier otra naturaleza, para resolver este problema, se arma ese ejército en cuestiones de días? ¿Ustedes lo sabían eso? ¿Se arma? Porque la gente está cansada. Estamos cansados de ver las plazas de nuestros niños ocupadas por inmigrantes ilegales. Estamos cansados de ver las camas de nuestros hospitales ocupadas, que son para nuestras mujeres, ocupadas por inmigrantes ilegales. Estamos cansados de ver las paradas de motoristas que anteriormente estaban ocupadas por dominicanos, hoy ocupados por inmigrantes, por extranjeros ilegales. Estamos ya cansados de seguir perdiendo territorio. No podemos soportar esto. República Dominicana territorialmente es muy pequeño como para tener dos naciones en nuestro territorio. No somos Rusia. Rusia puede darse el lujo con sus 17 millones de kilómetros cuadrados de tener varias nacionalidades en su territorio. Nosotros no. Nosotros tenemos que volver a nuestras raíces hispánicas, judeocristianas, occidentales, y defenderlas por encima de cualquier compromiso que el amo del régimen y el régimen actual haya hecho con organismos internacionales. Uno de los puntos que proponen ustedes es que ningún ilegal pueda sacar dinero de aquí. Claro. Ningún ilegal. Ahora, y no hay una ley para eso. Es decir, como un ciudadano haitiano, ¿qué le requiere esa empresa de remesas a un ciudadano haitiano ilegal en el país para poder enviar dinero a Haití? ¿Qué le requiere? ¿Qué documento le requiere? El número de teléfono. Nada más. El número de teléfono. Eso es muy grave. Usted se para, y lo hemos hecho, lo hemos hecho. Pero ni en Estados Unidos tú no puedes enviar dinero a ninguna persona que esté en condición ilegal. No puede. Y la autoridad monetaria del país ha sido tan irresponsable que no se ha atrevido nunca a decir ni hablar del volumen de dinero que está saliendo del circuito económico nacional por esa vía. En sus mediciones. Porque ellos te hablan de las remesas de los dominicanos. Pero nunca te han analizado esa variable. Y yo le invito a ustedes, por favor, párense en una de esas empresas remesadoras. No, no, yo lo he vivido. Un día cualquiera. En cualquiera, en cualquiera. Una fiel enorme de ciudadanos haitianos enviando dinero. Ese es dinero que sale del circuito económico. ¿Y qué pasa cuando usted saca dinero de manera descontrolada y de la manera masiva que está haciendo ese dinero? La economía nuestra lo resiente. Porque son variables que están en la ecuación económica de nuestro circuito económico. Pero son tan irresponsables quienes gobiernan que no tocan ese tema. Usted tocaba algo, ingeniero. Que era el tema de la alianza chino-haitiana. Pero creo que uno bien sabe que tienen a esos empleados haitianos porque sencillamente se dan el lujo de no pagarles seguridad social. De pagarles muy poco. Y quizás es por eso que esos chinos lo tienen ahí. Eso no sería cuestión de que el gobierno se ponga fuerte con ese tema de los ciudadanos haitianos. Y cuidarnos un poco con China. Porque China es la segunda potencia del mundo. Y un hombre como Xi Jinping maneja todo el poder del mundo económico. Es quizás el hombre más poderoso que hay. Bueno, yo no me iría solo por ese lado, Edwin. Yo pienso que es el apoyo que Haití estuvo buscando por muchos años. Y ya lo encontró. Haití tiene la estrategia. Los haitianos la estrategia de pelea con el machete. El uso de la piedra. No tienen ese reparo para cortar un brazo. Para cortar una cabeza. Para incinerar una gente. No hay esas restricciones éticas que tenemos, por ejemplo, los dominicanos para hacer esas cosas. Pero no tenían algo que ahora lo tienen. Y era el dinero. El dinero chino. Que todo el mundo sabe cómo se maneja la comunidad. Gran parte de la comunidad china. Que ha ido desplazando a los empresarios dominicanos. Es una gran preocupación. El desplazamiento acelerado del comercio dominicano por el comercio chino. Porque el chino antes era el importador. El dominicano le compraba al importador chino para suplir sus comercios. Hoy no. Hoy el chino fabrica, importa y comercializa en República Dominicana. Fabrica en China. Importa a República Dominicana. Y él mismo lo está comercializando. Ha sacado de esa cadena a los dominicanos. No solo en la capital. En Santiago está ocurriendo lo mismo. Lo mismo ha ocurrido en La Vega. En San Francisco. Y lamentablemente el elemento común que estoy viendo. Y mucha gente lo está viendo. Es la participación de los ciudadanos haitianos en esos comercios. Eso no es casual, señores. Eso no es casual. Refleja una desconfianza de los chinos para con los dominicanos. No están confiando en los dominicanos en sus establecimientos. Segundo, están viendo que los haitianos, como tienen en su mayoría esa animadversión contra el dominicano, pueden conquistarlo como aliado de los chinos para defender a los chinos frente a los dominicanos. Eso no lo podemos permitir nosotros a lo interno de nuestro país. Le estamos hablando de cosas muy comprometedoras porque quiero abrir la mente y los ojos de los dominicanos de qué momento estamos viviendo con relación a la inmigración haitiana. Mire, el inmigrante que está viniendo hoy desde Haití no es el mismo haitiano que venía hace 20 años y 30 años. ¿Cuál es la diferencia? Oh, por Dios. El inmigrante haitiano que hoy está llegando no solo es un inmigrante haitiano, es un soldado del vudú y un soldado del islam. Haití se está convirtiendo en un epicentro hemisférico de promoción del islam de manera acelerada en República Dominicana. Haití tiene más de 36 mezquitas abiertas en este momento operando y financiadas por los petrodólares de Qatar, que financia los imanes que ahí están promoviendo el islam, que no sabemos, no sabemos, pero estamos con informes que nos han llegado incluso desde el Mossad judío, de que ahí están todas las condiciones para que germinen células de Hezbollah, células del Isi, células de Hamas, porque lo que ha hecho históricamente estos movimientos islámicos terroristas es aliarse con la miseria, con la pobreza y el sincretismo religioso que caracteriza Haití. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué están construyendo varias mega mezquitas en el Distrito Municipal de Verón? Cuando ustedes van a Verón, en la carretera del Coral, ustedes se van a encontrar con dos, por lo menos dos, me dicen que hay más, yo he visto dos de manera personal, mega mezquitas. ¿Por qué escogieron Verón? Porque el hoyo de Friusa está en Verón. Verón hoy está ocupado, literalmente, por la comunidad haitiana. Verón corre el riesgo de ser el primer distrito municipal que se declare como territorio haitiano en República Dominicana. Entonces, esta comunidad haitiana comenzó a presionar a los imanes islámicos, valga la redundancia, en Haití, que ellos necesitaban un lugar donde congregarse y donde practicar su fe. Los haitianos de Verón. A mí me preocupa la simbología geográfica que representa eso, porque estamos hablando del extremo de la isla, muy alejado de la frontera. Es decir, sabemos que hay mucho en la frontera, evidentemente, pero están ahí en la frontera y también... Que podría ser declarado casi un estado. No, no, claro. Está al otro extremo. Al otro extremo. Es decir... A fuerte. Así es. Lo que indica es que estamos atravesados por ellos. O sea, el que hayan llegado a ese extremo significa que ya pasaron por la capital. Dejaron la simiente en la capital. Entonces, es una preocupación real. No son inmigrantes los que están entrando desde Haití ahora mismo. Son soldados del Islam que vienen a establecer esta religión también en República Dominicana, con todo lo que esta religión implica en materia de terrorismo y radicalismo. Lo que hay que ver si son wahabíes, porque si son wahabíes y son financiados, por ejemplo, por Arabia Saudita, creo que son wahabíes también los qataríes, si hay inconvenientes. Yo creo que los suníes, digo, los chiítas, son más, digamos, más civilizatorios. Pero sí, el Islam tiene el gran problema de que implementa la sharia y es como que te voy a convertir obligado. Eso no me gusta. Bueno, ha estado con nosotros el ingeniero Carlos Peña. Este es La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de WING TVO. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 o 9 de la noche, la retransmisión. También nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central.